Ok, hoy veremos los mejores tiros de la Copa Mosconi año 2022 Esta Copa Mosconi se jugó en Las Vegas, Estados Unidos Los ganadores se llevaban 30 mil dólares por jugador y eran 6 jugadores, imagínate Pero por su parte el equipo perdedor se llevó 15 mil dólares por jugador y también eran 6 En esta Copa Mosconi pudimos ver muchos tiros espectaculares del niño de Dakota del Sur como este Con la banda utilizando el puente mecánico, tocando la bola 4 con banda previa y luego metiendo la 9 Este tiro me encantó Y recuerda dejar tu like si quieres que traiga un video recopilatorio con todas las mejores jugadas Y los mejores tiros de este año 2022 que fueron muy buenos, muchos grandes eventos con mucha plata en juego Déjame tu like y disfruta del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ м ¡Gracias! ¡Incredible! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Have another look out at Carl! ¡Gracias! ¡Ensueta! ¡Ensueta! ¡Gracias! 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 ¡Encuentro! ¡Actual! ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Banquill! ¡Incredible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, con este tiro tan espectacular me despido de ustedes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja tu like si te gustó este video de los mejores tiros de la Copa Moscone año 2022 y aquí te dejo el resumen completo de cómo se jugó, quiénes fueron los ganadores y más. Nada más por mi parte, buenas noches. Feliz Navidad.